Música Cuando miro hacia el cielo yo me pregunto ¿Qué tipo de justicia es la celestial? Si en tanta sacristía de su iglesia Se esconden unos monstruos sin condenar Con sus negras sotanas que dan respeto Y hábitos con que aprovechan para destrozar La infancia de unos niños Que en busca de cariño Siguen llamándole padre sin desconfiar Medera traqueroso, pervertido, ignorante Onde caiga el aborto y os debieron de abortar Como con esas manos que tocaban esos cuerpos Le partía y el cuerpo le gritó a los demás Yo quiero que se me cache de ese dibujo Porque existe el sacerdote de gran valor Que están volcados en parroquia y en las misiones Ayudando a los pobres que fue lo que quiso Dios Como no estoy tan seguro que Dios te importe Y que ni tampoco el infierno te vaya a asustar Ojalá te envenene bebiendo el cali en un altar Ojalá te envenene bebiendo el cali en un altar Sonido de amor ¿Por qué? Sonido de amor Sonido de amor